Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo realmente interesante sobre Impel Down, una de las tres organizaciones o una de las tres instalaciones del gobierno mundial, ya sabéis, junto con... Ostras, ¿cuáles eran las puertas o me estoy equivocando yo? Me acabo de terminar de poner al día de One Piece y ya me lo tengo que volver a ver. ¿Era Enies Lobby, Impel Down y cuál era el otro? ¿Marineford? ¿Puede ser que fuese Marineford? Buah, igual me lo estoy inventando. Puede ser que sí. Pero bueno gente, hoy os traigo un pedazo de vídeo sobre cómo conseguir ultimates legendarias en One Piece Fighting Path. Ya sabéis que las ultimates son esas habilidades extra, esas habilidades definitivas, mejor dicho, de los personajes. Por cierto, tengo a Robin por desbloquear, porque eso será otro vídeo aparte, para enseñaros cómo conseguir personajes básicamente gratis, lo cual es una auténtica maravilla. Pero primero, para ello, vamos a probar una de estas ultimates, para que veáis a lo que me refiero a las ultimates. Son las cartas del diamantito. Y obviamente, una ultimate legendaria es mucho mejor que una ultimate épica. Y esto os puedo poner un ejemplo, precisamente con Smoker, que es mi carta más tocha del juego, porque tuve la suerte de que me tocó, o no sé si la dieron por login, no me acuerdo. Me tocó la ultimate legendaria. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, ahora mismo Smoker, lo tengo con 13.500 de CC, ¿vale? 13.500 de poder. Pues si yo me pongo y me cambio la ultimate legendaria por una ultimate épica con un dupe, como veis, bajo absolutamente una auténtica barbaridad de CC. Y es que las ultimates legendarias, sin ningún dupe, tienen una auténtica barbaridad estadística que no es ni medio normal. Así que gente, hoy os voy a traer cómo conseguir estas ultimates. Es muy pero muy sencillo y es con un modo de juego que realmente me encanta. Nada más y nada menos que, como os había mencionado, Impel Down. Estoy aquí en la guild porque estoy pendiente de mejorar el último edificio para subir la guild al level 3. Que ya sabéis que mi guild está bien topopa a toda vela. Nunca mejor dicho. Si queréis entrar a la guild, gente, el betis guild del reino del servidor 1031. Si queréis intentar entrar, pues bueno, si os habéis quedado cuenta en su momento en este servidor podréis. Y si no, lo veo complicadillo. Está la cosa jodida. Los servidores están petadísimos. Pero bueno, ahora sí que sí, nos vamos a Impel Down. Para ir a Impel Down le damos a la brujulita, nos vamos a la segunda opción y nos vamos aquí. Y semanalmente, muy importante, debemos limpiar Impel Down porque tenemos recompensas muy pero que muy jugosas. Nosotros entraremos a esta interfaz, saldrá Ivankov y nos dirá, eh, vamos a ir a estos tres sitios. Cada semana, o sea, os desbloquearán unos pisos en particular. Si no recuerdo mal, la semana pasada a mí se desbloqueó el 1, el 4 y el 6. Así que, bueno, hoy se me ha desbloqueado el 1, el 2 y el 3, que es curioso porque, bueno, en lo que hay, pues bueno, se me ha desbloqueado en orden. Tampoco hay que darle muchísimas más vueltas. Y como estáis viendo por aquí, bueno, no lo estáis viendo, por aquí tenemos la tienda, que podemos acceder directamente a la tienda de Impel Down. Una vez accedemos a esta tienda, vemos que tenemos estas moneditas, que las conseguimos en Impel Down y estas también. Primero, tendríamos la tienda que se resetea semanalmente, donde podemos conseguir fragmentos de Bellamy, que personalmente me vienen bastante bien porque tampoco lo he desbloqueado aún. Así que me plantearía sobre si ir comprando o no. Estas tiendas siempre se resetean con los mismos personajes. Por ejemplo, en la guild puedes comprar, si no recuerdo mal, a Robin. Puede ser, no. En la guild es Sanji, en la pesca es Robin. Así que, básicamente, podéis conseguir un montón de dupes o un montón de fragmentos de personajes para ir subiéndolos poco a poco de forma semanal. Porque siempre se resetea de la misma manera. Pero aquí, en la tienda de Impel Down, básicamente donde estáis viendo aquí el castillito, podemos tener la tienda esta semanal y luego tiendas totalmente ilimitadas, donde podemos conseguir ultimates de nuestros personajes épicas y legendarias. Obviamente las legendarias son las más interesantes, porque como os he enseñado, una ultimate legendaria sin ningún tipo de dupe ya es mejor que una ultimate épica mejorada con un dupe. Así que, pues obviamente, merece la pena. Son ultimates que tardaremos bastante más en conseguir, pero poco a poco habrá que ir consiguiendo los ultimates de nuestros personajes. Así que, sin más gente, si os está gustando el vídeo y si os mola la idea, agradecería muchísimo que le dieseis un pedazo de like y que compartieseis el vídeo con vuestros amigos para que todo el mundo se entere sobre cómo sacar estas ultimates. Obviamente, si tenéis que comprar ultimates épicas para ir equipando los personajes que vais utilizando, yo os lo recomiendo. Y de hecho, pues bueno, así mientras vais haciendo tiempo para compraros las otras, con mucha, mucha calma, ¿no? Así que, vamos para allá, vamos a Impel Down. Creo que podemos empezar por el piso que nos dé la gana. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en el último piso nos van a poner a elegir entre dos dificultades distintas. Primero, no podemos elegir personajes. Bueno, sí, miento. Sí podemos elegir personajes, pero una vez hayamos desbloqueado uno de los pisos, es decir, una vez hayamos pasado uno de los pisos, ese personaje se nos desbloqueará. Se nos desbloqueará, perdón. Se nos bloqueará. No podremos volver a utilizarlo. Y en el caso de que ese personaje también sea derrotado, tampoco podremos volver a utilizarlo. Cuando entremos en Impel Down, tendremos que elegir entre tres mejoras, que serán las que se irán stackeando durante todos los pisos. Ahora os explicaré por qué. Y como estáis viendo por aquí, tenemos una mejora verde, que sería una mejora rara. Bueno, común, mejor dicho. Una mejora azul, que sería una mejora rara. Y una mejora morada, que sería una mejora épica. Obviamente, a mayor rareza, mejores van a ser las estadísticas que nos den. Y yo en particular voy a pillar la mejora épica de Crit Rate. Que esto está, pues bueno, está bien. No es que sea la mayor cosa. Preferiría una de ataque, que creo que la aprovechas bastante más. Y estos bufos, este en particular, lo vas a tener permanentemente durante todo Impel Down. Durante toda la semana de este Impel Down. O a lo mejor es solo durante este... Creo que es durante toda la semana de Impel Down. Y luego estarían los bufos que vas consiguiendo durante el piso, que los vas a utilizar únicamente durante este enfrentamiento. Pero bueno, obviamente os recomendaría que os guardaseis vuestros equipos más poderosos para la última fase, porque es la más complicada. A día de hoy, si habéis jugado desde el primer día, yo creo que ya tendréis al menos seis personajes bastante bien cuidados. Yo en particular también estoy más o menos así. Y básicamente esto sería Impel Down. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar hasta el boss final. Para ello tendremos que abrir unas cuantas puertas. Y para abrir unas cuantas puertas, que serían esos... A ver si puedo entrar sin que me pille. Ahí está. Que serían esas pantallas, naranjas que estáis viendo por ahí. Para abrir esas puertas tendremos que encontrar las llaves. Las llaves nos las marcan en el mapa sin ningún tipo de problema. Y básicamente tenemos que entrar a estas salas y enfrentarnos con un enemigo. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues como este... Uy, ya 10k de CCD. Nada más entrar. Bastante durillo, eh. No me gustaría gastar mis dos personajes más potentes en la primera sala. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser poner a Luffy. No sería lo que recomendaría a priori. De hecho, no... Sí, supongo que lo haré así. Voy a poner a Luffy porque voy bastante sobrado con Smoker. Y así me guardo a Crocodile para futuros enfrentamientos, ¿vale? Que Crocodile, la verdad, es que viene bastante, bastante bien. Este es el equipo que vamos a tener que utilizar a partir de ahora hasta el final de este pisito. Y cuando nos pasemos este pisito, estos personajes se bloquearán y tendremos que utilizar otros. Me mola mucho el modo de juego. De verdad, me mola una auténtica barbaridad. Voy a subir un poquito el volumen para que se oiga bastante más. No se puede jugar en auto, pero bueno, no hay muchísimo lío. Y, pues bueno, algo que podamos hacer que no sea en auto, pues supongo que se agradece en la mayoría de las ocasiones. Acabamos con el boss y nos daría la llave. Con esta llave ya podemos progresar hacia la siguiente fase. Y en la siguiente fase, pues bueno, seguir consiguiendo más recompensas. Como veis por aquí, pues conseguimos las recompensas que estáis viendo. Pocos sellos dorados, algún que otro más sello amarillo, amarillo, perdón. Sello plateado, con el cual, pues bueno, podemos conseguir esas épicas. Cuando derrotamos a cada uno de estos enemigos, tendremos la opción de elegir otra ventaja que se nos irá acumulando durante este piso. Como estáis viendo por aquí, pues tenemos más Crit Rate. Esto era Crit Rate, ¿verdad? No es Crit Damage. Creo que es Crit Rate. Sí, correcto. Tenemos más Crit Rate y tenemos también poder de ataque. Voy a seguir pillando Crit Rate y así, pues bueno, vamos haciendo bastante más críticos, ¿no? Y como veis hemos conseguido una llave. Por cierto, importante. Estos guardias que estáis viendo por aquí os van a seguir. Algunos de ellos os seguirán, otros no. Los que tengan el nombre en rojo os siguen. Si os pillan la primera vez. Los que no, pues bueno, simplemente se quedarán en el sitio y ya está. En el caso de que os pille el guardia, es decir, que os mantengáis dentro del área y estéis suficientemente tiempo dentro, que no hay ningún tipo de problema, básicamente el guardia os quitará un buffo o os pondrá un buffo distinto. Como por ejemplo, yo que sé, que tus habilidades tarden un 5 segundos más en poder ser utilizadas. Y eso es algo que tenéis que evitar, obviamente. Así que sin más, lo que vamos a hacer va a ser tirar para adelante y ya está. En el caso de que tengáis miedo, porque yo al principio la primera vez que entré en Impel Down tuve algo de miedo porque me pillasen. Como estáis viendo por aquí, particularmente en este pasillito, ha desaparecido el enemigo. Pero bueno, en este pasillito hay un enemigo que está haciendo patrol todo el rato. Que está para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No os preocupéis porque os vean medianamente, porque... Bueno, me ha metido en CD. Mala suerte. No os preocupéis porque os vean medianamente, porque si lo hacéis suficientemente rápido, no como he hecho yo ahora, podéis pasar sin que os vean. Es decir, si me hubiese acercado a la sala lo más rápido posible y básicamente lo hubiese dado a entrar, no me hubiese quitado el buffo. O sea, no me hubiese puesto el buffo. Como estáis viendo, conforme vamos consiguiendo buffos, vamos consiguiendo también estadísticas. Ahora mismo el personaje tiene 18.000 de CC. Lo que vamos a conseguir aquí en Impel Down, pues obviamente son estadísticas que no vamos a conseguir en el Overworld. En nuestras misiones habituales, ¿no? Pero bueno, enfrentamientos a priori muy sencillitos. Obviamente hasta la fase final de Impel Down. Así que no os preocupéis por ello. Es bastante, bastante sencillito, por lo menos las primeras fases. Y es algo que tenéis que hacer semanalmente. Y es que esto se desbloquea, insisto, todas las semanas. Y merece la pena hacerlo, ¿no? Obviamente nos interesa hacerlo porque son recursos. Y así a la larga podremos conseguir más Ultimates y así equipar mejor a nuestros personajes. Algo bastante, bastante interesante. Pero bueno, terminamos con Alvida y continuamos. Derrotando a Alvida conseguiremos otra llave. Y continuamos. Por cierto, hay algunas habitaciones que os tenéis que fijar bastante bien. Que no tendrán una llave, sino que tendrán una estela delante de la puerta. Y esas habitaciones directamente te dan un buffo. Nada más entrar. Aquí, pues bueno, vamos a pillar el daño... Esto no sé qué es. ¿Eso es Crit Damage? Porque si es Crit Damage me interesa. Es daño crítico. Voy a pillar daño crítico. Que llevo bastante Crit Rate. Voy a pillar daño crítico. Y como estáis viendo, pues las habilidades se stackean, ¿no? Tenía un buffo del que hemos conseguido... Bueno, un debuffo, perdón. Por el enemigo que me ha pillado antes. Pero bueno, no es preocupante. Como estáis viendo por ahí, justo ahí hay una sala que no requiere de una llave para entrar en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber un enfrentamiento dentro de ella. Sino que vamos a tener directamente una ventaja. A elegir tal y como estábamos consiguiendo hasta ahora. Simplemente derrotando a los enemigos. Nos acercamos aquí al barril. Y elegimos de nuevo otra ventajita que se nos añadirá a las que ya teníamos anteriormente. Como veis, pues bueno, se van sumando. No, no, no quiero salir. No quiero salir de impiedad. No quiero salir. Casi le doy a salir. Pero bueno, ¡ah! Me pilla, ¿veis? Si os movéis lo suficientemente rápido, no hay ningún tipo de problema. De hecho, aquí, vale. Entramos. Y nos enfrentaremos ahora a Kuro. Así que vamos para allá. Ya veis, 22.000 de CC. El enemigo tiene 13.000. Vamos escalando de una forma realmente increíble. Me mola, me mola mucho Impel Down. De verdad que este juego cada vez me enamora más. Y es que los modos de juego que tienen realmente son increíbles. Aprovechan muchísimo lo que es el universo de One Piece. Y en general, pues bueno, molan una auténtica barbaridad. Como siempre, son gustos. A lo mejor hay gente a la que no le gusta este modo de juego. Pero a mí no solamente, pues bueno, que de por sí el juego tenga sus limitaciones. Porque obviamente, pues no deja de ser un juego con X o Y mecánicas. Pues que puedas aprovechar al máximo las mismas. Y sobre todo, implementarlas también dentro del mundo. Bueno, Impel Down para las Ultimates. Luego tenemos los bosses para las habilidades principales. No sé, me encanta. Personalmente, me encanta. Me parece una auténtica maravilla. Así que nada, continuamos. Como veréis ahora, cuando salgamos, uno de los guardias se acercará a mí. Uf, Crit Damage. Vamos a ponernos más Crit Damage. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hacer un montón de daño. Y ¡Ah! Casi me pille. Y en el caso... ¡Ah! Que no es por aquí. ¿Veis? Si os movéis lo suficientemente rápido, simplemente pasáis de los guardias. Si no os quedáis quietos delante de la estela, pues no os van a pillar. Aquí tendríamos otra mejorita. Así que vamos a entrar. A la derecha tendríamos la llave. Y aquí vamos a conseguir otro buffito más. Que en este caso vamos a pillar... Voy a pillar algo de daño, va. Voy a pillar algo de daño. Eso es ataque... Eso es poder de ataque. Vale, gente. No sé si hay buffos defensivos, la verdad. ¿Veis? Ahí el... El rival también se ha quedado un poquito bugeado. Vamos enfrentándonos a Hachan. Nunca he sabido. Siempre he llamado Opti o Hachan. Y creo que nunca lo he llamado bien. Porque él... No lo sé. No lo sé. El pulpo. Nos enfrentamos al pulpo. Creo que este siempre lo he llamado mal. Por algún motivo. No sé. Nunca me he aprendido bien el nombre de este señor. ¡Olé! Vale. Pues vamos para allá. Vale. Me ha empalado. Cosa que... Que me pasa mucho contra este enemigo. Me empala demasiado. A Opti le gusta empalarme. Y no me gusta a mí. Vamos, Sanji. Pa, 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 pa. Pa, pa. Nos tiramos la ulti. Y acabamos con él. Y conseguimos la llave. Creo que para este último enfrentamiento sí que nos hacía falta un par de llaves. Pero bueno. Vamos a ver. Si no me estoy equivocando. Creo que no. Creo que para este último enfrentamiento sí que nos hacía falta un par de llaves. Si le dais el mapa lo podéis ver. De lo que tenéis que hacer hasta llegar al final. ¡Uuuh! Esto no sé qué es. Esto es la primera vez que me sale. A ver qué es. Refuelto a multitud. Exploto de energía. Cuando hay más de 5 enemigos circundantes aumenta un 60% la eficiencia de adquisición de energía de explosión. Oye. Esto está muy interesante. No es algo que vayamos a aprovechar mucho ahora mismo. Pero es muy pero que muy interesante sobre todo para etapas más avanzadas de lo que sería Impel Down. Porque las fases iniciales son bastante sencillitas. No es algo realmente complicado. Aquí llegamos hasta el boss. Donde si no recuerdo mal tenemos que enfrentarnos a Vaggy en este piso 1. Sí. La semana pasada en el piso 6. Tenías que enfrentarte a Kainu. ¿Cómo se llama este hombre? No va a salir. Tenías que enfrentarte a Kainu. Tenías que enfrentarte a Okiji. Era una locura. O sea. Literal. La última fase era una completa locura. Súper, súper dura. Pero bueno. Ya os decía. Que mientras tengáis bastantes personajes con los que poder pasaros Impel Down. Y en el caso de que os quedéis sin personajes. Porque como os había mencionado. Si os derrotan a los personajes. No los podéis seguir utilizando. Creo. Creo. Esto no es algo que me haya pasado. Pero creo que tenéis la oportunidad de seguir intentándolo. Con otro tipo de personajes. ¿No? Del palo de... De bueno. Pues si no he podido con este. Ahora lo que hago. Será subirme a este otro. Y probar con ese. ¿No? Así que es algo bastante... Bastante a tener en cuenta. No sé. Me gusta mucho este modo. Me gusta una auténtica barbaridad. E incluso en el hecho de que no te dejen. Se ir intentándolo. Me parece... Me parece muy bueno. De verdad. Me parece muy bueno. Y no sé si es que cada una de las fases de Impel Down. Te pedía un elemento en particular. Pero creo que ya no voy a poder utilizar a Smoker. Lo comprobaremos ahora mismo. No os preocupéis. No os preocupéis. Pero vamos. Modo de juego realmente increíble. Que da muy buenas recompensas. Como veis completamos el piso. Continuamos. Y no hay mucho más. La primera vez que lo completemos. 240 de estos. Bastante gustosos. Y... Uuuu. Ultimate de Ace. Ultimate épica de Enel. Bastante bien. Y es que ya estáis viendo que también tenemos drops dentro del propio evento. Y no sé si nos pueden dropear legendarias. Que sería bastante interesante. Nos pasamos al siguiente nivel. Que sería el nivel 2. El nivel 3 directamente me pondría... No. Vale. Pues imagino que nosotros podemos elegir cuál es el nivel que queremos utilizar. Y como veis ya tengo estos dos personajes bloqueados. Que son los que he utilizado en la primera fase. Ya no podemos utilizar esos personajes. Vale gente. Así que continuamos. Vamos a pasarnos la segunda fase de Impel Down. Elegimos el primer boss. El primer boss. Perdón. El primer bufo. Anteriormente cogí Crit Rate Azul. O Crit Rate Épico. Así que vamos a cogernos ya directamente daño crítico. Porque como estáis viendo por aquí. Los primeros bufos que conseguimos en cada piso. Se nos mantienen para todos los pisos esa semana. Así que pues bueno. Ya hemos cogido Crit Rate Épico antes. Ahora cogemos algo de daño crítico directamente para empezar. Y ya tenemos algo que nos va a venir bastante bien. Así que nada. A progresar por Impel Down. Vamos para allá. Vamos al lío. Vamos a ir desbloqueando absolutamente todo. Que ya os digo que merece la pena muchísimo este modo de juego. Vamos a por Arlong. Vamos allá. ¿A qué nos vamos a inventar? Nos recomiendan amarillos. Pues si nos recomiendan amarillos. Lo que voy a hacer va a ser ponerme a Sanji. Que es mi personaje amarillo de confianza. Y como seguramente no me vayan a pedir más amarillos. Vamos a ponernos directamente a Soge King. En el siguiente nos pedirán verdes. Que tengo a Zoro gigachetado. Y a Nami en la mierda. Pero bueno. Tengo a Nami. Que algo es algo. Así que vamos para allá. Vamos al lío. Vamos a reventar a Arlong. Y vamos a reventar Impel Down. Por cierto. Sanji. Que también tendréis un vídeo hoy. Habréis tenido un vídeo hoy. Mejor dicho. Para enseñaros cómo. Cómo se. Cómo se consigue. Ya sabéis que bueno. Sanji es un personaje free to play. Y que hay algunas misiones que completar. Y esas misiones. Pues bueno. Tienes que. Tienes que completarlas. Valga la redundancia. Y bueno. Yo os estoy enseñando en algún que otro vídeo. A conseguir a ese personajito. A ver si. Tengo que conseguir aún. Que esto es algo que no he conseguido. No he conseguido descifrar. No he conseguido aprender aún. Que es. Cómo. Consigues las habilidades de support. Extra de los personajes. Que esto es algo que no. Que me. Me molesta bastante. Porque hay algunas habilidades. Como por ejemplo. Esta de Sanji. ¿Eres bobo? Por ejemplo. Esta de Sanji. Que no me termina de gustar. Se me ha pegado ahí. Un pequeño lagazo. Es lo que hay. Esa habilidad de Sanji. No me termina de gustar. Y me gustaría adquirir la otra. Porque hay otra. Si vosotros vais al PvP. Con este personaje. Ya sabéis que el PvP. Os desbloquea absolutamente. Todas las habilidades de los personajes. Y puedes elegir la que tú quieras. Pues básicamente. Me gustaría conseguir la otra. Que la otra me gusta bastante más. O sea por cierto. El daño que te hagan. En cada una de las stages. Permanece. Si tú por lo que sea ahora. Este Arlong. Me baja. A mitad de vida. A Sanji. Yo. Sanji lo permanezco. Con mitad de vida. A partir de ahí. Por eso también. En este tipo de modos de juego. Podrían ser importantes. A la larga. Habilidades de support. Que sean capaces de curarnos. Ya sabéis que Chopper. Que es el único personaje. Que de momento. Es 100% de pago. Es un personaje que cura. Con sus habilidades. Bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Que vendría muy bien. Para Impel Down. Posiblemente. Sobre todo. Para fases más. Más avanzadas. Hay que tenerlo en cuenta. La primera fase. Pues nos va a costar un poquito más. No tenemos buffos. Ya. Pues bueno. No es tanto el poder de ataque. Pero bueno. Poco a poco. Iremos progresando. Gente. No os preocupéis por ello. Pero bueno. Muy chulo. De verdad. Me encanta este modo. Me encanta muchísimo. Este modo. Esto imagino que será. Porque esto no es lo mismo que antes. O sí. Creo que sí. Fortalece en público. Daño en señal profundo. Cuando hay 5 más enemigos. Aumenta. Daño habilidad. Daño habilidad. Pues no es lo mismo que antes. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos esto. No sé exactamente a qué habilidad se referirá. Maybe a... Es que este es el problema de tener el juego en chino. ¿No gente? Pues bueno. Que no sabemos chino. Es uno de los problemas en los que nos podemos encontrar. Aquí veis que me pilla. Pero bueno. Pasamos de él y ya está. No hay mucho más. Continuamos y progresamos en Impel the Town. Vamos para allá. ¿Abre? Ok. Gracias. Vamos a dejar que pase. Ahí está. Y nos metemos en la habitación. Y nos toca enfrentarnos a... ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Don Crick? Creo que sí. Creo que era Don Crick. ¡Vamos allá! Vamos al lío. 20 minutos de vídeo. No sé si lo recortaré. La verdad. No sé si lo recortaré. O a lo mejor os lo pongo en otro vídeo aparte. Que por cierto, gente. No sé cuándo esté... Claro, es que si lo pongo en otro vídeo aparte. Pues xd. Pero si estáis viendo esto un lunes, miércoles o viernes. Recordad que estoy en directo, gente. Jugando Fighting Path en directito. Prácticamente todos esos días. Así que os animo a que os paséis. Si os está gustando el jueguito. Si queréis preguntar cositas. Que es algo que bueno. Que os agradezco bastante. Y que básicamente ahí en los directos. Pues hacemos cositas juntitos. Que sería pues bueno. Hablar del jueguito. Jugar en exceso. Don Krieg me va a partir un poco la cara. El objetivo sería acabar con su escudo lo antes posible. Vale, perfecto. Y ahora a ver si le podemos hacer un focus interesante. Y quitarle la máxima cantidad de vida posible. Como estáis viendo. Por mucho que acabe con los enemigos. Eh... Siguen apareciendo. Así que pues bueno. No os volváis locos por intentar acabar con... Con el resto de susos. Porque da bastante igual. ¡Diabro jam! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Como mola Sanji, eh. Sanji es un personajazo. Y que sea free to play La verdad es que me vuelve loco, en serio Me parece una maravilla Me parece una auténtica maravilla Por cierto, no estoy jugando con Mando A pesar de que os traje un tutorial de cómo jugar con Mando Porque a veces se me buguea y me parece bastante incómodo Pero me parece más divertido jugar con Mando Solo que cuando se buguea es realmente insufrible Vale, pues vamos a pillar daño ataque, supongo No hay buffos defensivos, ¿no? O al menos no estoy encontrando Vale Continuamos un poquito más Aquí como veis tenemos únicamente un buffito ¡Ah! Casi me pilla Tenemos únicamente un buffito Entramos y lo recogemos Muy recomendable, obviamente Muy, muy, muy recomendable pillar estos buffitos Vamos a seguir pillando daño ataque Para pegar lo máximo posible Y hay que moverse rápido Que no nos pille, correcto Y continuamos, vamos a por la llave No le he dado Me ha pillado, me pone un debuffo Que puede ser que me moleste, no lo sé Vamos a ver Nos enfrentamos ahora a Mista Mista 3 Mista 3 o Mista 2 Este es 2 Como que no me acuerdo 3 es Bon Clay Este es 2 Uff, no me acuerdo A ver si ahora salimos de Mista 3 Mista 3 Pues entonces 2 será Será Bon Clay, ¿no? Coño, si lleno un 3 en la cabeza El señor de la cena ¡Ven para acá! Que te lo explico Diablo ¡Jumper! ¡Cono! Sanji es un personajazo para ser free to play De verdad Yo lo agradezco un montón Porque mis personajes amarillos eran literalmente basura Y ahora gracias a Sanji Voy bastante duro contra Contra los enemigos rojos La verdad es que bastante molesta la tarta que te pone aquí Pero bueno Acabamos con él Y ya está Ya veis que conforme vamos avanzando un poquito Es algo más sencillo, ¿no? Porque los buffos hacen más Hacen más fácil Lo que viene a ser la estancia de Impel Down De hecho me da la sensación de que el primer boss siempre es el más complicado Porque acabas de entrar Vienes sin buffos Pero bueno, a lo mejor es cosa mía Aquí nos vamos a poner un poquito más de crit rate Que vamos ya relativamente chetadillos Y vamos a pasar a la última fase Que va a ser por aquí Entramos directamente aquí Para tener problemas Ahí tenemos otro buffillo ¿Veis que a veces que clico y le da igual? Aquí tenemos uno de los enemigos de Impel Down Estas criaturas Modificadas Estaban bastante chulas Pero bueno No creo que me haga la última fase A pesar de que os me gustaría ver Me gustaría enseñaros que Que por lo menos No sé si me va a salir ahora Por lo menos La última semana de Impel Down No sé si es porque era el piso 6 O algo por el estilo Yo me tuve que enfrentar a unos enemigos Ahora os lo digo Que le estoy bateando la cara a un pollo ¡Diablo, llamo! Me tuve que enfrentar a unos enemigos O sea, a la decisión De elegir si tener que enfrentarme A la dificultad más alta Es decir, poner una dificultad difícil En Impel Down O hacerlo en fácil Por así decir Entiendo que la más alta Pues bueno, nos daría más recompensas Pero obviamente la dificultad es mayor Pues bueno Yo en ese caso Tomé la salida fácil Que fue elegir La dificultad normal O la dificultad media Y me dejé lo difícil para el futuro Porque de momento Bueno, poco a poco gente Vamos a ver aquí Que es lo que conseguimos Vamos a ponernos más Crit Rate Vamos para allá Vamos para allá Aquí había un buscador de estos ¡Ah! Vale, perfecto Ya os digo Pasar un poco de ellos Y ya está Si no, no tiene mucha complicación Aquí vamos a coger el buffito Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Tenemos... Vamos a ponernos más Attack Damage Algo de Crit Damage me debería poner Puede ser Pero vamos bastante bien Vamos bastante, bastante bien Aquí tenemos el boss Que no me acuerdo Cuál era el de la segunda fase Bueno, el perrete Sin más Vamos por allá Vamos por ti la cara Sí, sí Os lo explico O me lo explica Obviamente ya veis que Que Sanji empieza a peligrar de vida Pero en el momento en el que cojo El Diablo Jumbo No... Ya no... No tengo mucho problema Porque como Diablo Jumbo Lo que hace es Permitirme romper escudos De una forma mucho más sencilla O por lo menos Indorarlos Básicamente una vez te pones el Diablo Pues... Vas flying, gente Vas flying Los personajes que son capaces De romper escudos O ignorar los escudos En este juego Me da la sensación de que están Muy... Pero que muy Pero que muy rotos De hecho hay algunos personajes Que conforme les va a hacer bloqueando Sus estrellas Son capaces de hacer eso Y eso realmente lo hace Lo hace muy pero que muy interesante El ir farmeándolos El ir subiéndolos poco a poco Lo hace muy pero que muy interesante Pero bueno Enfrentamos al último boss De este segundo nivel de Impel Down Ganamos Y conseguimos ciertas recompensas Maravilloso Terminamos por aquí A ver qué es lo que conseguimos A ver cuál ha sido el drop De esta fase E imagino que conforme vaya avanzando el juego Pues iremos también consiguiendo Más recursos ¿No? Dentro de Impel Down 240 Y estamos viendo que esta vez No hemos tenido suerte No tenemos ninguna ultimate épica Y mucho menos legendarias Esos son los dos personajes Que no voy a poder utilizar Y nos vamos A la tercera fase Donde tenemos que elegir Entre jugar en difícil O en jugar en En normal Vamos a... Es verde Es que verde voy pochito Es que fijaos en la diferencia De poder Bueno, claro Nami está al nivel de este Lo probamos en difícil Me voy a morir Me voy a morir muy pero que muy fuerte Creo que si lo pones en difícil Lo que tienes es este buffo extra O este daño extra Información topográfica Hambre El... El crecimiento El crecimiento de la ira De todos los socios Se ralentiza Es decir Vamos a tardar mucho más En desbloquear la... El modo este En el que pegamos más Gente Lo vamos a dejar por aquí Y esto posiblemente Os lo ponga en otro vídeo aparte Porque ya de por sí Este vídeo ha sido muy Pero que muy largo Así que me despido Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario Desde One Piece Fighting Path Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!